Morena cepilla a Marcelo Ebrard y es que hace unos minutos se acaba de notificar que Marcelo ha dado banderazo de salida a algo que había llamado él una gira nacional con el objeto de promover una asociación civil, esto es un nombre disfrazado porque ante la ley no puede haber todavía registrados partidos políticos, incluso tampoco agrupaciones políticas, es decir, como para hacer una tribu al interior de Morena, esto no lo puede hacer Marcelo Ebrard, pero lo que intenta hacer es una AC al puro estilo de Claudio X. González para intentar ya una vez pasado el 24 jalar a todos los que estén en Morena y los que no estén en Morena para ahora sí crear su partido político, en medio de esto Morena ha tomado una decisión importante, la cual lo estaría cepillando, ¿por qué? Porque se van a elegir ya y se abre oficialmente para que se elijan a los candidatos a los estados y es que esta es una moneda de cambio muy grande, lo dijimos desde el principio, cuando se eligiera la corcholata ganadora venía la fase B, la cual era integrar a los equipos de los diferentes corcholatas para que se fueran arreglando si algunos iban a ocupar escaños en la Cámara de Diputados, de senadores, si se iba a abrir algún perfil de alguno de los precandidatos hacia alguno de los estados para que se le diera paso a uno u a otro, bueno pues finalmente el equipo de Marcelo estaría fuera de esta negociación luego del berrinche de Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de hoy. Marcelo Ebrard presentaría una asociación civil de cara al 24. Dice, nos comentan que este lunes Ebrard presentará ya su asociación civil y no una agrupación política nacional como se había comentado. El canciller sostiene este viernes, bueno sostuvo el viernes pasado una reunión con la estructura nacional donde se definió su futuro político por el 24, esto luego de que la semana pasada amagara finalmente con salir. Estas giras de las que ya había anunciado Marcelo que pues sí, aunque le intenten poner el parche, es tal cual, es una especie de gira de precampaña o poscampaña, la verdad que es algo medio extraño y es criticable. ¿Por qué es criticable? Porque Marcelo pudo haber hecho esto cuando eran los tiempos, cuando todas las corcholatas lo hicieron, cuando Adán, cuando Noronha, cuando Monreal, contra Velasco, cuando Claudia Sheinbaum, empezaron a hacer reuniones multitudinarias y medir músculo. Pero no, el canciller decidió ponerse a pasear, no apretó el paso y ahora quiere meter presión a la mala. Vamos a ver qué fue lo que dijo sobre los señalamientos de que lo que intenta realmente es crear un partido político. A ver, agarren un segundito, aquí se nos pone un poquito el internet, a ver, ahí está. La asociación civil lo que estamos formando hoy no es un partido, aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos de la forma de organizarnos, somos un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse y porque los pasos que vemos serán del movimiento, del cual formamos parte. Hoy ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante, organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda, que no perdamos en vigor, en entidad, la autenticidad de lo que estamos haciendo. Cualquiera que sea la decisión que tomemos en las próximas semanas, porque tendremos que tomar decisiones. ¿Quiénes? Hay dos modelos. O las tomo yo solo, o invito al movimiento en el cual nos hemos formado, al que representamos, deliberamos, decidimos y vamos hasta las últimas consecuencias de aquello que decidamos. El día de hoy lo van a recordar siempre, porque jamás, nunca los vamos y yo los voy a recordar. ¡No! ¡No! ¡Presidente! 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 Bueno, pues al parecer lo de presidente tendrá que esperar un poco más, porque la realidad es que ya nadie lo va a poner como candidato. Incluso el mismo de Movimiento Ciudadano prácticamente ha confirmado que su candidato será Samuel García. Y publica también esta foto, Ebrard, y le pone, el camino de México será. Es parte del nombre de su nueva agrupación, que terminará, pues, y creo que lo dice claro, ¿no? No estoy creando un partido político, no porque no quiera, sino porque legalmente está imposibilitado. Pero la realidad es que sí, sí se busca crear un partido político. Y en medio de todo esto, de los estires y aflojes de parte de Marcelo, que no se termina por ir, pero no se termina de quedar, una verdadera situación lamentable la cual ocurre con el canciller. Pues bueno, el día de hoy, Morena lanza ya lo más importante después de la toma de decisión de la candidata a la presidencia o de la coordinadora de la defensa. Morena lanza hoy, lunes, la convocatoria para las gubernaturas. Once alzan la mano en Tabasco. Ahorita vamos a hablar sobre Tabasco, no es lo más importante. Lo más importante aquí se trata de los estados. Es decir, pues, gran parte de las corcholatas también tendrían sus estructuras estatales, ¿no? Los cuales, ahí se ve bien, listo. Los cuales, pues, podrían pedir o ir negociando para ir abriendo filas. La realidad es que con esta indecisión de Marcelo también le cobra un alto costo político a toda la gente que está con él, porque esa gente, pues, a pesar de que nadie va a estar vetado en la encuesta, la realidad es que todo lo que huele a Marcelo actualmente, pues, apesta a traición. Entonces, quiero ver que Morenista va a votar en la encuesta porque sea un traidor el candidato de Morena. Y también, el mismo Ebrard no puede pedir prácticamente nada, porque no se sabe si formará parte de la agrupación, del movimiento, o si se irá, o qué es lo que hará. Finalmente, la dirigencia de Morena informó este lunes que se emitirá la convocatoria para aquellas personas que aspiren a la candidatura del partido a las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno, que estará en disputa el próximo 24, quienes podrían inscribirse los días 25 y 26. Es decir, hoy se arranca la convocatoria y es la semana entrante, lunes, donde ya se registran los candidatos. ¿Cuáles son los gobiernos estatales a estar, a decidir? Bueno, es Chiapas, importantísimo el estado de Chiapas, donde, bueno, podría incluso, algunos dicen, haber una negociación para que sea un verde el candidato a esta gubernatura. Veremos qué es lo que pasa. Por ejemplo, el candidato Sué Robledo se decidió bajar, aún estando en la punta. A pesar de ello, pues todo también empieza a sonar el nombre de la prima del presidente López Obrador para poder tomar este lugar. Guanajuato, un gobierno todavía opositor, el cual pues ha demostrado que es brutalmente falto de capacidad y que en las últimas encuestas ya prácticamente demuestran que hay un empate técnico en esto que fue muchos años. Una bastión panista guanajuato, una de las joyas a intentar recuperar Jalisco, un estado complicado en el cual Morena está un poco por debajo en la opinión pública. Es todavía Movimiento Ciudadano el favorito y el mismo Alfaro, que estaría presionando a Dante Delgado para poner o para imponer a su candidato. Esta es la guerra interna que incluso les podría costar la candidatura y con eso ganar Jalisco. Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el cual ya anunció él también que va a buscar competir por la jefatura de gobierno, este pues todo apunta que será refrendado por el gobierno morenista, al igual que el estado de Puebla, en donde incluso el día de hoy el senador Alejandro Armenta Mier anunció que va a solicitar una licencia al cargo Tabasco. Tabasco, Tabasco, la tierra del presidente. Aquí hay pues varios frentes. Está el que fuera el extitular de Fonatur, Javier May Rodríguez, pero también se enfrenta a una poderosa hermana de Adán Augusto López Hernández, Rosalinda López Hernández y el grupo también político de izquierda, poderoso de Raúl Ojeda, aunado también al de Óscar Cantón, un poderoso grupo empresarial y de la prensa aquí en Tabasco. Veracruz, el gobierno saliente de Cuitláhuac, que todo apunta que ya ahí sí hay una candidata bastante definida, la cual será Rocío Nale. Yucatán, el más complicado de todos, porque el panista Mauricio Vila ha hecho un trabajo bastante destacado, el cual sí se ve un poco complicado que se le pueda dar reversa a este estado, por lo cual podría también ahí esa refrendarle el pan. La jefatura de gobierno, bueno, esa es interesantísima, porque el día de hoy Mario Delgado también anuncia que va a tomar la decisión en este día o mañana de si va a competir o no, por lo cual tendría que él renunciar a la dirigencia partidista, dejando por lo menos de primer lugar lo normal que sería, lo más común es que se quedara Citlaly Hernández al frente del partido y esta contienda la cual incluye a Cuauhtémoc Blanco, Clara Burgada y también el jefe de gobierno Mario Delgado, perdón, el líder del partido Mario Delgado, junto a Harfuch buscando la jefatura de gobierno. Ahí está también ya Noroña, demostrando también sus dotes como el vocero ya de Claudia Sheinbaum, mostrando cuál será la agenda de los próximos días. Y bueno, curiosamente estará también por aquí la doctora Claudia Sheinbaum, la cual pues todo apunta que podremos ahí platicar con ella. Así que bueno, Noroña ya haciendo el trabajo interesante, esta cobertura importante que se da ahí en la ciudad, bueno, de su parte como coordinador ya de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras que ya para despedirnos vamos a ver esta movilización que me pareció sumamente interesante, se llevó a cabo el día de hoy y esto no es en México, esto es en Nueva York y son migrantes haciendo una marcha a favor de Claudia Sheinbaum. Y desde Nueva York es Claudia, será nuestra futura presidenta para que siga la transformación de México. Así es que ya saben por quién votar. Voto masivo por Morena en el dos mil veinticuatro para gobernaturas, para senadores, para gobernadores y para presidenta. Pues ahí también ya la movilización intensa de nuestros hermanos migrantes allá en los Estados Unidos y que tienen clara que es Claudia. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima.